Soy Juli, Juli Román, que no es lo mismo que Juli Romeo. Aquí estamos en Palermo, y estamos en 90 minutos más de aquí, en el San Martín train line, para aprender sobre bioconstrucción. Estamos llegando a Cabrera, el final de la estación, y es justo ahora, después de una hora y media en el west, que está empezando a ver un poco como la ciudad. We are super lucky today, it is a great day for a bike ride, it's just perfect. This part of the road is actually too rough, so I'm going to walk my bike so that I don't risk popping up a tire here. I think we're getting close. Bueno, a ver, me dedico fundamentalmente a yoga, hace muchos años, a esa búsqueda de retorno al equilibrio, también a la permacultura y todo lo que es la cultura regenerativa, de volver a encontrar ese equilibrio en uno mismo y también en esa conexión con la naturaleza. Y me acuerdo que una vez en la puerta de la escuela de mi hija, en una conversación con un padre, me dice, le digo, yo quiero aprender, pero no sé, la verdad que no sé a cómo puedo conectar. Me dice, hay un loco en Muñiz que se hizo un rancho, me dice, y era él. Y la vida después, bueno, por otro lado nos encontró. Me dedico en mi vida muchísimas cosas, soy músico, aerofonista, docente, ahora soy carpintero, ahora vivo de la carpintería, digamos, y con el barro vengo trabajando desde los veintipico de años, siempre buscando una forma de habitar desde un paradigma más natural, más enraizado con la naturaleza, más en búsqueda de una economía, de recursos, de una vida más simple. Y bueno, ya, digamos, enseñando a construir siempre, siempre basándome en la autoconstrucción, en la posibilidad de que cada uno pueda generar su espacio con lo que tenemos abajo de los pies, con lo que nos da la tierra, que tengamos esa capacidad de generar nuestro espacio de vida, digamos. Y bueno, pues, un buen saludo. ¡Qué biografía! This is Julián Ramón's main house, and they are in the process of constructing it out of wood and straw. They are just about done. They want to move in in about four months. They'll be able to move in. They probably won't have everything finished, they said. So, every Sunday, what they do is, they open up the house, and they invite in volunteers to come and help them with the construction. Now, they've already put up the walls. They've done the two layers of mud and straw on the inside of the wall, and two layers on the outside. And now, they're in the final finishing touch, which you can see here. ¿Qué hacer antes de hacer el revoque fino es mojar la pared? Entonces, con esto, tipo bombero loco, mojo, donde voy a trabajar más o menos, ¿sí? Después seguimos mojando. Ahí va. Entonces, ¿se acuerdan del torteo? Bueno, acá ya cambia la voz. Lo que pueden hacer haciendo tortas muy pequeñas, el que ya sabe hacer torteo, así. Y el nombre de este lugar es Punku Guasi, y Punku Guasi es una palabra en quechua que significa caja, portal o caja puerta. Y nosotros, una de las, digamos, de lo que sentimos de este lugar es eso, que sea como un portal a estos conocimientos que son súper antiguos, que hemos tenido como la suerte ir encontrándonos con maestros, con personas así muy hermosas y muy sencillas, que nos fueron enseñando y compartiendo todos estos saberes, y sentimos como un deber también de seguir compartiéndolos y seguir transmitiéndolos, y esa es un poco la idea de este espacio. En los pueblos originarios, es verdad que el esfuerzo de hacer una casa requiere de que vos tengas un tiempo, y que en la sociedad moderna, generalmente, vos tenés un trabajo en el cual tenés una dependencia, tenés que asistir, tenés que estar, cumplir una cantidad de horarios. Entonces decís, bueno, ¿cuándo me construyo mi casa yo? ¿Tengo que dejar de trabajar para construir mi casa? Bueno, pero en los pueblos originales lo que se utiliza es la minga, ¿qué es la minga? Esto que estamos haciendo acá, digamos, juntémonos todos a compartir este proceso, entonces de a muchos lo hacemos rápido, entonces primero hacemos tu casa, después hacemos la deli, vamos haciendo las casas de las que, los que vayan necesitando en ese momento, porque colaboraba toda la comunidad en la construcción, colaboraba no, colabora, porque todavía hay comunidades que viven de esa forma, digamos, colabora toda la comunidad. Entonces los procesos son mucho más rápidos, mucho más felices, mucho más eficientes, y no tenés que cargar sobre tus espaldas todo el trabajo de hacer. Después cuando vos tenés un tiempo libre, ya cuando tenés tu casa hecha, ayudás a otro. Y pasás un buen momento, hay una energía de amor y de compartir en la casa, digamos, en la construcción, todo eso que ha plasmado en la construcción, esa felicidad con la que se hace con la vida. While bioconstruction technique and style can vary, the primary ingredients are almost always the El agua, agua y el agua, o el agua. Julián y Román usó una técnica de la construcción que se trata de los gauchos que se han creciado desde el siglo XIX a siglo XIX. Los gauchos ranchos, como se llamaron, fueron en turn inspirado por los quechados y adobes de los grupos de la iglesia de los grupos de los grupos de América, incluyendo en los Pampas, y, por lo tanto, especialmente, los quechados rucas de los Mapuches. Los gauchos y los grupos de la iglesia de los Pampas used the only materials found underfoot in these vast grasslands, earth, and grass, and constructed low houses with wide eaves and sloping roofs to protect against the incessant wind. The gauchos ranchitos were some of the first European permanent structures in the Pampas and served as a foothold for the Spanish colonization of the entire region. Of course, earth houses are not unique to the Pampas. In fact, 30-50% of the world's population still lives in earth houses. The largest earth structure in the world, built in 1907, is the Great Mosque of Dayene, in Mali. It measures more than 200 feet across, and the central tower is more than 50 feet tall. Even today, the quintessential house in the rural north of Argentina, and in much of South America, is an adobe structure with a tin roof. As Juli and Roman are the first to point out, earth structures are neither new nor rare. And the bioconstruction boom of today is driven not by new technology, but rather by an environmentally conscious segment of the middle class adopting a sensible, ancient, and widespread building technique. Juli and Roman's house shows a design similar to that of both the ranchos of the gauchos and their indigenous forebears. The house is constructed as a series of identical, symmetrical sections. So, here you have two columns, one travesaño, and then you have two diagonals that part from the half of the column and that divide the travesaño or the intel in three. One, two, three. Ah, okay. One, two. So, the triangle and the square, because this is the angle of 90 degrees that belongs to the square and the diagonal gives... That's all the force. Exactly. One, two, three. 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 Cualquiera de estas paredes en el centro tiene el chorizo, ¿sí? que es paja larga, esa paja larga que está por todos lados, embarrado en barbotina, colgado del alambre o metido en una estructura de cañas o madera. Okay. For proponents of bioconstruction, the change, about 100 years ago here in the Pampas, from traditional adobe to cement block, was a change without progress, a step back even. They'd make the case that, even beyond the ecological considerations, earth construction is just a flat-out, superior form of construction. You can use cheaper, local materials, often pulling the dirt right from your own property and getting the grass and manure from your neighbors, as Julián Román did. The nature of the construction allows you to do much of the work yourself and with groups of untrained volunteers in these mingas, like today. So there can be a significant cost saving, but this is really important. The finished house just makes for a nicer home because it regulates heat and humidity more effectively. It just feels cozy. Yes, the center is paja embarrada. What does that make? That is like a thermic So, the pared absorb the heat. As the pared is holding the heat, it keeps moving slowly, 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 So, at night, the house is hot. You understand? You understand? You know, it's cold. It happens exactly the same. It's like thermic thermic that is called. That's a thermic. Okay. It gives you thermic thermic. Then, there are two revokes or three gruesos. And the last finished wall. They've already finished this one. So, this is the last layer of the sand and mud mix that we're putting on right now. They've already finished this and you can see how smooth it is. So, the only thing after this is just to sand it down a little bit and paint it and it'll be done. and it'll be done. So, this wall is this wall, you take it from there, you put it in the hole, you put it in the hole, you put it in the hole, you plant a seed and it grows. You know, you don't remove it from the biologist. That's why it's a bioconstruction. That's why it's a live house. Because, you said that there are insects, there are ants, for example, that build their 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 Por ejemplo, que es un pájaro Construyes un nido con barro Una técnica parecida a esta, con paja y barro Si empezás a trabajar con la tierra Te das cuenta de que es totalmente natural a vos Y que te vas dando cuenta Solo como es Es muy intuitivo el trabajo con la tierra Porque esto está en nuestra cultura ancestral Hace miles de años, digamos Así como nuestra relación con el fuego Nuestra relación con el barro También está en la memoria originaria Y en realidad cuando vos trabajás Con elementos de la naturaleza Conectás con una espiritualidad Que está arraigada a la tierra Como un saber, un conocimiento Que está más allá del barro De la bioconstrucción De la huerta Entrás como en relación Y esa relación Empezás a establecer una relación espiritual Con la construcción Con la huerta, con las plantas Hablando ¿Qué significa para ustedes? Que ahora en este momento de su vida De sus vidas Subir a como pareja Se pueden realizar un tipo de trabajo como eso Un proyecto como eso Yo agradecimiento siempre La verdad Yo es como que siempre Sentí la necesidad de llevar adelante Lo que yo sentía internamente De poder concretarlo, digamos De bajarlo a la tierra De todas esas ideas que vos tenés Del mundo que vos deseás Como a mí me gustaría que sea el mundo Por lo menos poderlo plasmar en mí mismo Digamos La idea de construir De una manera armónica con el medio Sin degradarlo Pudiendo aprovechar la belleza de la naturaleza La salud que la naturaleza te da Es como para mí el camino Espiritual por excelencia Yo digo que siento mucho agradecimiento Porque me da como esa posibilidad De vivir en coherencia Que es como todos los pasitos Que por lo menos cuidando Como mi camino En mi humilde camino Para ir hacia eso Que caminas hacia lo que vos soñas Digamos Hacia lo que vos Anhelas del mundo A mí me gustaría que el mundo Sea un lugar Muy distinto Y bueno Y si yo me quedo en eso Nada más Y no hago nada Bueno No estoy colaborando con mis sueños This has been a great time here In the countryside A half hour bike ride Grabbed the train And back to the city So we'll see you next time And back to the city ¡Suscríbete!